¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal. En este video de hoy les voy a estar mostrando outfits con diferentes prendas en color naranja y sus combinaciones. Así que espero que les guste mucho este video y les invito a quedarse hasta el final y que puedan dejar en los comentarios que les parecen estas ideas. Bueno la verdad es que los atuendos en color naranja hay que saber combinarlos. A algunos les puede parecer fácil, pero la realidad es que no es un color tan sencillo, ya que si lo combinamos mal puede llamar mucho la atención y no específicamente de buena manera. Si lo combinamos mal se va a ver muy extravagante, extraño, no va a lucir. Por esta razón muchas veces las mujeres se retraen en usar prendas de este color, porque obviamente ninguna de nosotras queremos pasar vergüenza por tener un mal gusto al elegir nuestra ropa. Sin embargo hay que saber que si elegimos bien y combinamos correctamente este color, podemos llegar a tener un outfit estupendo y elegante. Y obviamente se va a ver hermoso. Así que por esa razón te traigo este video donde muestra distintas ideas que te van a ayudar a combinar tus prendas y vas a poder elegir tu outfit sin problemas. Por supuesto todas sabemos que el naranja combina con el color negro y con el color blanco. Esa combinación es un clásico en los outfits, pero también hay muchas mujeres a las que les gusta jugar más y combinan prendas color naranja con prendas de otros colores, como por ejemplo el violeta, azul o rosado. La verdad es que a mi si me gusta el color naranja y lo uso mucho, pero nunca combinaría con otros colores llamativos, porque no me gustan como quedan y no son mi estilo. Entonces siempre uso el color naranja con prendas en color neutro, ya sea blanco, negro o beige. Pero bueno eso depende de cada una. Si tu te animas a combinar con otros colores, puedes hacerlo eligiendo bien y con cuidado. Como sabemos todas las mujeres son distintas, cada una siempre va a tener su estilo, su gusto y lo que no le gusta a una, si le puede encantar a otra. Y eso es lo bueno de la moda, que siempre tenemos de todo para todos los gustos. Así que sin más que agregar, les dejo para que vean las diferentes combinaciones y prendas que se pueden usar en este color y que se vean realmente elegantes. ¡Suscríbete al canal!